Estamos hoy aquí para enseñar los televisores curvos de Samsung y lo primero que llama la atención en un televisor curvo es el diseño. Es curvo y jugamos con un acabado metálico tanto en el perfil del televisor como en la peana en este caso. Fijaros de igual manera lo fino que es el marco y lo fino que es el televisor. Esto nos da una visibilidad, un diseño muy muy elegante. El televisor curvo lo que nos da es una sensación inmersiva. Es una imagen que de alguna manera nos llega a atrapar y nos llega a atrapar porque tenemos la misma distancia a cualquier punto del televisor. Es decir, si nos situamos en el medio del televisor tenemos la misma distancia al centro que a cualquiera de las esquinas. Esto ocurre en los televisores curvos frente a los televisores planos. En los televisores planos la distancia de nuestro ojo al medio de la pantalla que al resto de las esquinas es mucho mayor por lo cual nuestro ojo tiene que hacer un esfuerzo y se produce cierta fatiga visual. Los televisores curvos además hacen que el objeto se mueva de una manera mucho más natural. En Samsung de igual manera hemos adaptado una tecnología en los televisores curvos que nos hace jugar con los contrastes. Es el Autodecent Sensor lo que hace es jugar con diferentes contrastes los diferentes objetos y nos da esa sensación de un 3D sin gafas. Es una sensación totalmente inmersiva y de profundidad. Por último comentaros que los televisores curvos de Samsung también en algunos modelos incluyen la tecnología UHD. ¿Qué es la tecnología UHD o la resolución UHD? Es meterle cuatro veces más de resolución al televisor que tenemos actualmente en nuestro hogar. Esto hace que el nivel de detalle sea realmente espectacular. En definitiva los televisores curvos UHD son la mejor solución que hay ahora mismo en el mercado que nos va a dar la mejor calidad de imagen.